Mucha gente dice, bueno, si tiro un envoltorio no pasa nada, y así todo el mundo lo hace y termina siendo que no es solo uno, sino que millones. Lo que más aprendí en la charla fue el saber cuánto tarda un material en descomponerse. Le podría enseñar a mi hermanito chiquitito que todavía está en tercero que esto hay que reciclar y que esto no, que esto sirve para otra cosa, que esto sirve para otra cosa. Me parece que los chicos sí pueden transmitirlo también, porque lo aprendes y se lo decís a otras personas para que también lo sepan y lo vas transmitiendo para que así se vayas porciendo por todo el mundo y todo el mundo pueda concientizarse de lo que es separar la basura. Y me parece que se divierte, sí. A pesar que le enseñamos, ellos la pasan bien. Entonces, en este caso, nosotros le enseñamos y ellos enseñan a los padres. Eso me inspiró para ver que yo igual tengo que hacer una ciudad más verde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!